Hoy hubiéramos enganchado la consigna de hoy con nuestro columnista de cada mes, ¿no? Porque justamente el tema de hoy, con el doctor Adolfo García, bueno, Adolfo García, además de ser nuestro amigo, nuestro columnista, hace ya un tiempo largo está con nosotros, y te decimos buen día, Adolfo, ¿cómo estás? Se fue en el Daniel, te decimos buen día, y todo el equipo también, ¿eh? Hola, Dani, Eugenio, equipo, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Pero no sé si escuchaste el programa anterior, perdón. No, perdón, no sé si escuchaste el horario anterior a este, en el programa, donde la consigna nuestra era las palabras que de alguna manera no están en desuso o se usan mucho menos. Siguen estando, por ejemplo, ¿no? Y justamente hoy el tema nuestro es los tiempos del lenguaje en el cerebro. Claro, de vos aprendimos que el lenguaje cambia permanentemente porque los pueblos, las comunidades lo hacen cambiar por el uso mismo, ¿no? Pero hay algunas palabras que van quedando en el olvido, por lo menos, en el arcón de los recuerdos. Y bueno, es un poco lo que vamos a hablar con vos, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos cronometrar el lenguaje adentro del cerebro? Ese tiempo de lenguaje, ¿no? Claro, son como dos dimensiones del lenguaje a lo largo del tiempo. Por un lado está como esta dimensión más amplia, ¿no? Que es como pensar el lenguaje a lo largo del tiempo de una sociedad, ¿no? A lo largo de los años. Entiendo que la consigna era esas palabras que ya está un poquito de modé, pero uno las sigue usando. ¿No? Mi respuesta a la consigna es esa, perdón, ¿no? Me voy del tema de la columna. No, está perfecto. Puedes participar, Adolfo, si querés, ¿eh? Bueno, la mía es bolazo. Yo uso la palabra bolazo que me da de los 90, pero no sé, me dirán ustedes. Sí, está bien. Está muy bien, está perfecto. Está muy bien, bolazo, sí. Es una palabra que se usa bastante. Te digo, no en todos los ambientes, pero hay ambientes donde se usa realmente esa palabra. Claro. Pero uno cuando piensa en esto, ¿no? O sea, si se utiliza la palabra bolazo o por qué en los 90 también era muy común que los jóvenes dijeran que uno era un goma o un gomazo. Claro, también, sí, sí. O por qué en algún momento la palabra peinetón se utilizaba mucho y hoy ya uno no la escucha y demás. Fíjate que tiene que ver con esto, con una concepción del lenguaje en el tiempo a gran escala. A lo largo de los años, las décadas, y que está anclada sobre todo a aspectos culturales, ¿no? Como por ejemplo, qué objetos uno tenía en su casa de uso cotidiano, como el peinetón, ¿no? Que después por prácticas sociales y normas estéticas y demás fueron cayendo en desuso. O incluso por la influencia de los medios de comunicación, ¿no? Se decía goma, gomazo. Eso, dígame, o sea, ¿en los 90 se utilizaba esa palabra o no? Usted lo utilizó, vos lo sabes. Sí, 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 sí. Y mucho en televisión, en el canal de las tres pelotitas. Exactamente, ¿no? Y fíjate que eso, después de un tiempo, cuando ese programa, viste, fue desapareciendo, ¿no? Es una palabra que se fue difuminando, ¿no? Tuvo como este carácter pasatista. Pero hay otra forma de pensar la relación entre el lenguaje y el tiempo que tiene que ver no con lo que pasa desde nosotros hacia afuera, hacia la sociedad, sino ver lo que pasa desde nosotros hacia adentro, en nuestro cerebro, ¿no? Y ahí también hay una dinámica específica del tiempo en relación con el lenguaje. Imagínate, Dani, ¿tenés algún objeto ahí cerca de tu mano? Sí, el mate, por ejemplo. El termo, agarra el termo. Eso, ¿no? Lo agarraste, ¿no? Sí. Entonces, en el momento, mirá, en el momento en que lo agarrás, ahora agarrá, miralo y nómbralo. Lo miro, digo termo. Eso, ahí está. Viste, vos tenés la sensación de que eso sucedió de un saque, ¿no? Como que en el momento en que lo viste, lo nombraste. Fracción de segundos. Y ese es el punto. No es inmediato, no es instantáneo. Hubo una fracción de segundos. Claro. En términos del tiempo del cerebro, una fracción de segundo es un mundo. Pasaron un montón de cosas dentro de una fracción de segundo, ¿no? Esto es interesante, Dani, cuando uno piensa en los cambios del tiempo del lenguaje a gran escala social, ¿no? Tiene que pensar en términos de años, décadas, generaciones, ¿no? Pero cuando hacemos estas preguntas sobre qué pasa dentro del cerebro, es como que hacemos un zoom, ¿no? Vamos a una escala temporal muy chiquitita, donde lo que pasa en esa fracción de segundo importa. Y son cosas que a veces sí te damos por sentadas, porque ves el termo, decís termo en lo más cotidiano del mundo para vos, pero vos no sabés la cantidad de cosas que pasaron en tu cabeza, Daniel, para que desde el momento en que tus ojos se posaron sobre el termo, reconociste la forma del termo, el color. La conexión, claro, la conexión a través de la visión con el objeto que yo defino. Es decir, esa fracción de segundo entre esa conexión hasta que el cerebro lo, como se llama, lo procesa, ¿no? Sí, lo reconoce en realidad, porque es un parte del reconocimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo reconoces, es algo que ya viste y no te sale la palabra y te cuesta, como que tardás más tiempo, por decirlo de una manera, de quizás no tardás, no sé, cinco segundos, por poner un tiempo, ¿no? De lo que tardó Dani en reconocer el termo. Y capaz que tardó un minuto. Vamos a poner otro tiempo. ¿Qué pasa ahí? Exacto. Bueno, hay alteraciones cerebrales que impactan en esto, en qué tan eficientes o veloces somos para poder nombrar un objeto. Muchas veces hay pacientes, ¿no? Que tienen alteraciones cerebrales y tienen dificultades para nombrar objetos y manifiestan lo que se llama anomia, ¿no? Que es básicamente esto, ¿no? La incapacidad de encontrar la palabra que necesitas para nombrar algo. Y a veces esas anomias se manifiestan como una incapacidad para dar con la palabra y a veces se manifiestan como una demora, ¿no? Un retraso marcado en cuánto tiempo necesitas para encontrar esa palabra. Se toma el tiempo, se cronometra, el lenguaje dentro del cerebro, ¿cómo lo haces? Exacto. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, Dani dio el termo y en una fracción de segundo, digamos, al medio segundo dijo, ¿no? Su boca se movió para decir la palabra termo. ¿Qué pasó en ese medio segundo? ¿Cómo lo medimos? Lo medimos con distintas técnicas. Una que utilizamos mucho es lo que se llama electroencefalografía. Palabra larga, pero es muy fácil de entender. Encéfalo es adentro del céfalo, dentro de la cabeza. Electro es electricidad. Y grafía es un registro gráfico. La electroencefalografía te da un registro gráfico de la actividad eléctrica adentro de tu cabeza. Y nosotros con esa técnica podemos ver en qué momento hay cambios en la actividad eléctrica de tu cerebro, cuando vos estás haciendo ciertas cosas. Y esto ya de por sí es interesante. Constantemente, Eugenia, cuando en tu cerebro hay actividad eléctrica, constantemente. O sea, parte de la comunicación entre las neuronas implica el intercambio de señales que son eléctricas, que tienen un voltaje y que se pueden medir con sensores. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Ponemos una gorra en la cabeza de las personas en la que aplicamos un montón de electrodos. Un montón de electroditos que van pegaditos al cuero cabelludo. Y con esos electrodos nosotros podemos medir cómo va cambiando esa actividad eléctrica en el tiempo. Por ejemplo, desde el momento en que Daniel ve el termo hasta que mueve su boca para pronunciar termo. Con esos electrodos podemos ver qué va pasando con esa actividad eléctrica. A lo mejor parece muy raro esto y muy de ciencia ficción. Y a lo mejor nunca se hicieron ustedes un estudio de este tipo. Pero, Eugenia, ¿te has hecho alguna vez un electrocardiograma? Sí, 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 me lo he hecho. Y después está el electroencefalograma, ¿no? También, que tiene un poco de relación con eso. Lo menciono porque creo que sirve como para anclarlo, ¿no? En el electrocardiograma vos te pones unas sopapitas, ¿no? Exacto. Sí, sí, generalmente en los prequirúrgicos suelen pedírtelo y demás. Como para que esté todo bien. No sé, vos me dirás. No, absolutamente. Y ahí, viste que hay una máquina, una especie de impresora que te va generando un grafiquito, ¿no? Exacto. Te van dibujando líneas que suben y bajan, ¿no? Exacto. Bueno. Lo mismo podemos hacer nosotros en la cabeza. Bien. Podemos, con los electrodos que ponemos en la cabeza, podemos ver cómo la actividad eléctrica va haciendo piquitos y montañas, ¿no? Subiendo y bajando. Y podemos saber en qué momento subió un pico de electricidad en el cerebro o bajó. Y con esto nosotros podemos entender qué está pasando adentro del cerebro entre que Dani vio el termo y entre que Dani produjo la palabra termo. Una cosa que vimos, por ejemplo, en un estudio reciente, es lo siguiente. Imagínate que yo te digo, a ver, la palabra correr o saltar, ¿no? Que son palabras que implican mover el cuerpo, ¿no? Nosotros una cosa que vimos en un estudio que publicamos hace poco, es que si vos te fijás en qué momento hay cambios en la actividad eléctrica de tu cerebro en las regiones motoras de tu cerebro, las regiones que a vos te permiten mover el cuerpo, que te permiten mover la pierna, versus otras regiones que están implicadas en procesos conceptuales más abstractos, cuando vos escuchás una palabra como correr o saltar, la primera que se activa son las regiones motoras. Es decir, cuando uno escucha una palabra como... que implica mover las piernas... Bailar... Bailar, ¿no? Las primeras regiones cerebrales que se activan son aquellas que a vos te permiten físicamente mover las piernas. Y después eso lleva a la activación de otras regiones que están implicadas en conceptos más complejos y abstractos. Entonces esto es interesante, porque este tipo de estudios nos permitían entender que en ese fluir del lenguaje, en el tiempo del cerebro, primero las palabras reactivan las experiencias corporales centrales que evocan, y después dan pie a otros procesos más abstractos, más complejos, conceptuales. Claro, pero ahora, esto es con palabras sueltas, ¿no? Decíamos mate recién o termo. ¿Qué pasa con las oraciones? Claro, y esa es una súper pregunta, porque en nuestra vida cotidiana... Hay un proceso distinto ahí, ¿no? Hay un proceso distinto, Dani. Y es interesante esto, porque en nuestra vida cotidiana no hablamos tanto con palabras sueltas, ¿no? Hablamos con... Entonces, empezar a entender qué pasa a nivel de las oraciones es como un saltito, para entender un poquitito más de modo realista, ¿no? Lo que pasa en el uso del lenguaje. Y eso se ha estudiado mucho, y hay una pregunta que se ha hecho, por ejemplo, muy estudiada, que es, ¿cuánto tiempo tarda una persona en saber si una palabra que estás leyendo en una oración, o que estás escuchando en una oración, tiene sentido dentro de la oración que estás escuchando, ¿no? Y se hacen experimentos de este tipo. Vos estás sentado frente a la computadora. Tenés esta gorrita con todos los electros en tu cabeza, Eugen, ¿sí? Sí. Y yo te voy a presentar una oración, y le voy a cambiar la palabra final. Entonces, te voy a presentar una oración que dice, por ejemplo, A ver... El niño está comiendo un helado. Sí. ¿Sí? Bien. Y voy a medir qué pasa en tu actividad cerebral cuando aparece la palabra helado. La palabra helado tiene sentido, ¿no? Es algo que un niño puede comer. Eso sucede cotidianamente. Ahora, después, te voy a mostrar otra oración, Eugen, en la que te voy a decir, el niño come un huracán. Lo cual no tiene demasiado sentido, digamos, ¿no? No, no, no. Y voy a ver qué pasa con la actividad eléctrica cuando vos escuchás la palabra huracán, que no tiene sentido. Lo que se encontró es que las palabras que no tienen sentido, cuyo significado no se integra bien a una oración, generan un pico en la actividad eléctrica que se llama N400, y es un pico de polaridad negativa que se da más o menos a los 400 milisegundos, casi al medio segundo de que uno escucha una palabra. Y esto es una de las formas en que las neurociencias nos han ayudado a entender que el tiempo en que el cerebro logra, se da cuenta de si una palabra tiene sentido o no con la oración en la que apareció, es más o menos eso, 400 milisegundos, más o menos. Me quedé una pregunta pendiente del primer tema, Adolfo. Entre que yo veo el objeto, lo elaboro en mi mente y lo digo, hay, digamos, dos, casi tres espacios, ¿no? O dos espacios entre las tres funciones. Esos dos espacios son lo que vos decís que pueden pasar mil cosas, aunque sean medio segundo, ¿no? Desde el punto de vista del cerebro, ¿no? De la capacidad cerebral. Hola. Absolutamente, absolutamente. Y hay, y todas esas etapas, ¿no? Estos espacios que vos decías también, ¿no? A lo mejor, viste, uno piensa, y solemos decirlo así, viste, como, bueno, primero vemos el objeto, después lo reconocemos, después pensamos en la palabra, ¿no? Después la decimos. Y eso parecería como si fuera una choricera, ¿no? Va pasando como si fuera una cosa totalmente secuencial, como una maquinita en la que pasa una cosa y después pasa otra, después pasa otra. Lo complejo y lo fascinante del cerebro es que todos esos espacios, como vos dijiste, Dani, ¿no? Todos esos procesos están como todos mezcladitos, ¿no? Se pisan uno a otro. Entonces, tu reconocimiento del objeto empieza durante el momento en que vos lo estás viendo. Claro. ¿Sí? Incluso vos por estar en cierto lugar, sentado, cuando vos vas a ver un objeto, vos ya tenés como una expectativa de qué objeto vas a ver. Si vos viste el termo, cuando vos girás la visión, no tenés que esperar a ver el mate para tener la expectativa de que va a haber un mate. Claro, claro. Entonces, esa expectativa también afecta lo que ves y cómo lo ves. Una cosa interesante es esto. Si yo te pregunto cuántos autos rojos viste en la calle la última semana, no sé, me dirás uno, dos, tres, lo que sea. El mío seguro, el mío seguro. El tuyo seguro. Arrancamos con ese. Claro. Pero si yo ahora te digo, ¿no? Fijate los autos rojos que hay en la calle. Claro. La cantidad que vas a detectar es mucho mayor. Básicamente vos estás como preparado, tu sistema está alerta para que eso sea más saliente, ¿no? Más detectable. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no hay que pensar en estos procesos como una linita, ¿no? En la que el cerebro primero termina de ver, después termina de reconocer, después termina de encontrar la palabra correcta, sino que todo esto se da, están todos los procesos solapados. Y nuestro conocimiento del mundo, el hecho de que sepamos que ciertos objetos suelen aparecer con otros objetos al lado, o que se llaman de cierto modo, también afectan los tiempos en que el cerebro va llevando a cabo estos procesos. Claro. Bueno, qué máquina perfecta el cuerpo humano y el cerebro, ¿no? Máquinas perfectas, la verdad que es. Y cada día se descubren cosas nuevas. Adolfo, ya nos quedamos sin tiempo, que estamos preparando ya a partir de mañana la próxima columna para el próximo mes, ¿no? Así será. Y espero que tengan alguna consigna noventera para que juguemos. Ah, le gusta la consigna, Adolfo. Sí, está más de los 80, 70, no sé si para qué. De época, podríamos decir. Bueno, está bien, pero hay que buscar consignas para que la gente empiece a pensar, a recorrer. Ah, me gusta, sí, sí, sí. Bueno, Adolfo, gracias por haber compartido un domingo más de verano menos pensado. Te agradecemos muchísimo y ojalá que pronto puedas volver acá al estudio, ¿eh? Yo tengo tremendas ganas de hacerlo y esto no es un bolazo, Dani. Así que les dejo un fuerte abrazo. Adolfo, un abrazo grande, un abrazo grande. El doctor Adolfo García. Buen gente. El doctor Adolfo García, doctor en letras, especialidad en neurolingüística y, bueno, estudios post-doctorales en neurocognición, bilingüismo, es experto internacional en el ministerio de China, de ciencia. Bueno, tantas cosas. Es fundamentalmente un gran profesional y un amigo nuestro. Gracias por haber compartido un domingo más con nosotros.